No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Aquí llegó tu Robin Hood A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda y yo de paja Nos complementamos como novios Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios Tú la vives fácil y yo me fajo Tú sudas perfume, yo subo trabajo Tú tienes chofer, yo camino a patas Tú comes filete y yo carne de lata